Bueno chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un placer enorme. Primeramente, agradecer a todos ustedes y sobre todo a la empresa Negusa, la empresa líder en chocolate y cobertura. Un placer estar como todos los lunes con ustedes gracias a Cocoa Negusa Cobertura y todo lo que tiene que ver con chocolate, gracias Negusa. Ahora sí chicos, miren nuestros panes, ahorita los vamos a preparar. Los voy a preparar, vamos a prender el horno para hornearlos, ¿ya? Entonces acá comenzamos con el pancito, vamos a hacer unas trenzas de chocolate chicos. Ya están nuestros pancitos, miren chicos acá como están creciendo nuestros panes, ¿ven? Están geniales nuestras trencitas con chispas de chocolate, les va a encantar chicos, les va a encantar. Van a quedar pero maravillados con sus trenzas. Hoy vamos a trabajar con drops de chocolate. Vamos chicos, normalmente yo preparo, escúchenme bien, yo preparo en pan 250 gramos, un cuarto de receta. Pero como hoy día ha venido Jesús a apoyarnos, Jesúsito, entonces vamos a trabajar medio kilo. O sea, vamos a hacer el medio kilo de harina. Entonces tengo harina panadera, medio kilo chicos, ¿ya? Ahora sí, harina panadera, medio kilo. Bueno, ya vamos a hacer la receta completa. Medio kilo de harina, 500 gramos, que la tengo por acá. Cocoa repostera de neguza, 20 gramos, que la tengo por acá. Leche helada, 240 mililitros. Azúcar, 130 gramos. Puede ser blanca o rubia, no hay ningún problema. Ya, blanca o rubia. Sal, 8 gramos, cucharadita y media de sal aproximadamente. Huevos, dos unidades, de la cual voy a separar casi la mitad para vanizar mis panes, ¿ya? Van a ver ahora, voy a separar la mitad para poder vanizar mis panes. Margarina, 80 gramos. Margarina con sal, ¿ya? Margarina con sal. Levadura seca instantánea, 12 gramos de levadura seca instantánea. ¿Cuánto tenemos acá, los 12 gramos? ¿Te vas a quedar hasta la 1 de la mañana por día? Vamos a echar un poquito más entonces, pues sí. Vamos a echar un poquito más de levadura. Pásame a echarle 18 gramos, ¿ya? Ojo chicos, yo le voy a echar más levadura, ¿por qué? Porque no quiero quedarme hasta la 1 de la mañana para hornear los panes. Solo, escúchenme bien, solo, porque es una clase y quiero que salga rápido, chicos. Ya quiero que salga rápido. En cambio el que preparé anterior tiene menos cantidad, ¿ya? Miren entonces acá. Ahí tengo 13 gramos, le voy a echar un promedio de 17 gramos. Porque quiero que avance, quiero que crezca rápido. Ya para una hora más o menos estar horneando. Como Jesús se va, me va a dejar a mí ya con... Con el ajetreo, 18 gramos, ya está. 18 gramos de levadura. Acuérdense que es 12, yo le estoy echando 6 más. ¿Por qué? Porque necesito que acelere la fermentación. Que ustedes trabajen como manda la receta. Porque es una clase y quiero que salga rápido, ¿ya? Para poder dormir temprano. Ahora sí chicos. Bueno, aparte necesito los drops, 50 a 100 gramos de drop o las gotitas de chocolate. Ya cualquiera de las dos. Entonces comenzamos. Primero, vamos a cernir la harina. Esta cernir la tengo del saco, o sea, no necesito cernirla. Miren acá. Vamos a echar la harina. Jesucito, transfórmate. Acá, hoy día, este Jesucito me va a ayudar a amasar. Adrián ya renunció. Tengo acá la harina, la cocoa. Miren, ah. Tengo harina, cocoa. Le voy a agregar la levadura seca instantánea. Todo. Si van a hacer cantidad, si van a hacer ya con seguridad y si tienen mejorador, le agregan a esta preparación una cucharadita de mejorador. Si no, no te preocupes, ¿ya? Si no, no te preocupes. Entonces tengo acá harina, cocoa, levadura. Formamos una corona. Y dentro de la corona echamos el resto de ingredientes, chicos, ¿ah? Acuérdense que voy a romper un huevito. Voy a batir y separar un poquito para barnizar mi pancito, ¿ah? Vamos a prender el horno ahorita. Miren, ya está. Es bastante lo que estoy... Ustedes cuando trabajen no me hagan medio kilo. Hagan la mitad, un cuarto, chicos. ¿Para qué? Para que no les gane. Para que puedan trabajar fácilmente y no tienen la toalla. Solamente un cuarto de receta. Dentro de la corona voy a echar azúcar. La sal. Le agrego la sal. Ya está. Le vamos a agregar la leche. Pero el único ingrediente que no va a ir en su totalidad es la leche. ¿Ya? Pásame un recipiente. Pásame un recipiente. Uf, he hecho mucho leche. Le voy a echar un huevito. El otro huevo voy a batirlo y voy a separar. ¿Para qué? Esto me va a servir para barnizar, pero me va a sobrar. Si tuviera un tenedor acá, el toque lo voy a batir. ¿Para qué usa el mejorador? El mejorador es un reforzador de la harina. Eso me ayuda a tener la seguridad de que no le va a pasar nada a mi masa. De repente se me puede bajar, ¿no? Ya eso me da que te digo, es como si le echara vitaminas para que me quede un super pan. Sobre todo por la seguridad. Voy a dejar un poco para barnizar mis pancitos. Miren acá. Esto me va a servir más o menos medio huevo para barnizar mis panes. Ya está. Para barnizar mis panes, ya tenemos ahí. La margarina la vamos a dejar aquí a un costadito. La margarina la voy a dejar aquí a un costadito, ¿ya? Y van a ver este pancito. Vamos a comenzar disolviendo. Miren en el centro. Azúcar, sal. Mezclamos con el huevo, la leche. No necesito ni siquiera, ¿qué te digo? Un buen mezclado apenas, ni que se disuelva todavía. Vamos a jalar la harina de los extremos. Vamos a jalar la harina de los extremos sin romper la corona. Miren acá. Y vamos a formar una masa, ¿ya? Y la vamos a amasar, escúchenme bien, unos 5 minutos de amasado. 5 minutos de trabajo, ¿ya? Si fuese la mitad, solamente me trabajan 4 minutos. Si fuese la mitad, me trabajan 4 minutos. ¿Ya? Pero acá como es medio kilo, vamos a amasarlo 5 minutitos, ¿ya? Miren, ya casi se han mezclado. Desapareció el líquido. Va a entrar la margarina aquí, ¿ya? Pero para eso, vamos a llamar a Jesús. Jesúsito, una manito. Jesúsito, saludito, hijito. Hola, hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a amasar, les dije, 5 minutos. Vamos a borrar esto. 5 minutos de amasado y comenzamos. ¿Ya no? Ya está. Miren, a ver si se pega. ¿Sí se pega, Jesús? Uy, se pega, pero muy poquito, ¿eh? Pero bueno, vamos, después vamos a trabajar. Comenzamos. Amasamos, hijito, amasamos. Amasamos. Necesito una masa que se pegue en la mesa. Miren, y no se pega. Ya, y no se pega. Y sobre todo que está dura. Y si se pega un poquito es porque tiene azúcar y es una masa dulce. Miren, le voy a echar. Ya paré el tiempo, paré el tiempo. Entonces le voy a echar el restante de leche acá. Si puedo echarle más leche, mejor todavía o más agua, ¿ya? Siempre necesitamos una masa suelta, ¿ya? Acuérdense que hay que amasar 5 minutos. Hemos parado porque Jesús le ha agregado más líquido. Y cuando yo le agregue el líquido, no considero el tiempo, chicos. Le acabo de echar todo el líquido, ¿ya? Todo el líquido ahí. Eh, comenzamos. 47 minutos, ¿qué le falta? Está. Ya está. Segundos, segundos, segundos. Perdón. Jesús se había asustado. Ahora sí. Ya Jesucito, ya está ya con la lengua afuera. Hace rato, ya está tomando color. Sonríe, hijo. Mete la lengua. No, no. Ay, 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 disculpe, disculpe, disculpe. Ya está rojito, ya. Ahorita ya le falta un toque para 30 segundos para que se vuelva moradito. Eso es. Ya está ya la masa. Eh, ya está prácticamente en 5 minutos de trabajo. Gracias, comodidad, por sus clases. Santi Pantigoso. Santi Pantigoso. Saludos, chef. Gracias. Olivia Jiménez. Le gusta productos de calidad. Eh, sí. Estamos preparando las trencitas, chicos. Ya está. 5 minutos. Ya, Jesús. Ya, ya. Tampoco, tampoco. Listo. 5 minutitos, eh. Es una masa suave. Ya saben que hay una manera bien práctica y sencilla de trabajar, de hacer este pancito y no cansarse nada. No sudar ni una gota. Mandar a otra persona que lo haga. Y miren, yo no sudé nada. Ya está, chicos. Miren, ah. Esta masa tiene que ser mucho más suelta. Mucho más suelta. Le voy a agregar más agua después. Porque no se pega, miren. Se tiene que pegar. Si no se pega, está, le falta agua. Pero acuérdense que acá lo voy a volver a amasar. Normalmente el amasado es 20 minutos. Escúchenme bien. 20 minutos. Hay una forma de amasarlo, ¿ya? Que se llama autólisis. El método se llama autólisis. ¿Qué es el autólisis? Un poquito de harina. Autólisis es amasado por reposo. Lo voy a dejar reposar. Pero yo no quiero que crezca. Lo voy a meter ahorita a la congeladora. Congeladora donde se hace el hielo. En la parte alta, chicos, ¿ah? Voy a echarle un poquitito de harina. Y lo vamos a congelar. ¿Qué tiempo, chicos? Vamos a congelarlo 20 minutos. 20 minutos en la congeladora, chicos, ¿ah? Y miren que está una masa seca. Me falta más líquido. Lo que le voy a agregar después. ¿Qué tiempo lo voy a llevar a la congeladora? Donde se hace el hielo, chicos. Donde se hace el hielo, lo voy a llevar 20 minutos, ¿ya? Vamos a programar el tiempo. Lo más plano posible. Porque lo que quiero es que se inactive la levadura. O sea, no quiero que lo haga crecer el pan acá. Sino que se amase solito, ¿ah? Ya está. Entonces lo voy a meter ahorita a la congeladora. Congeladora. Agarramos aquí congeladora. 20 minutos. Programamos 10, 20 minutos y comenzó. Eso va a estar en la congeladora. Después lo saco de la congeladora y lo voy a amasar un par de minutitos más. Voy a coger, en este caso, una hojita de papel toalla. Ya, ya, una hojita de papel toalla, que me va a servir como una telita. Hazme un zoom acá, por favor. Bien, una telita o una hojita de papel. Este es el papel toalla, no se desmenuza. Entonces no queda en el producto y lo vamos a pintar de la siguiente manera. Profesor, si hago media receta, lo puedo preparar en la batidora. Sí. Porque sufro de mis articulas. Ah, ya, pero siempre ayudar así de a pocos, ¿ya? Y si no, la máquina sufre y se malogra muy rápido. Ya batimos bien el huevo, ya está. Vamos a mojar el papel y pintamos. Dime. Vanizamos, ya el horno está previamente ya calentado, en más o menos unos 10 minutitos. Miren el tamaño que tienen y ahora van a ver cómo va a salir. En el caso de un horno de casa, un horno normal, parrilla alta, lo más alto posible, ¿ya? Entonces lo voy a colocar en el horno. Muy bien, chicos. Preparamos la famosa torta imperial. Cremar la margarina con el azúcar y la sal hasta que doble su volumen. Algo que es muy importante es que la margarina se debe de ablandar. La voy a llevar al microondas para que se suavice. Sobre todo ahora que ya empezó el frío, la margarina está un poquito más consistente. Miren, la margarina solamente se ha suavizado. Se ha suavizado. Ojo, en este momento, este razón está frío. Si voy a colocar la margarina, acá la margarina se va a endurar y yo no quiero que se endure la margarina. Entonces lo puedo llevar un toquecito a fuego, solamente para quitarle el frío o al microondas, como quieran. Voy a llevarlo a fuego en este momento. Miren, hacia la cámara, Adri. Lo voy a llevar a fuego, miren, ligeramente, apenas nada más, como para quitarle el frío. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco segundos. Entonces es para quitarle el frío. ¿Por qué? Porque voy a echar la margarina acá. Ojo, está apenas, o sea, ni siquiera se siente, ni siquiera se siente. Acá este otro lado, ¿eh? Uy, apenas, casi como si estuviese el día, un día de verano, normal. No tengo ningún problema. Entonces le voy a echar la margarina acá. ¿Qué hacemos? Vamos a batir. La parte más importante de cualquier tipo de queque es el batido de la grasa. Miren acá. Esta es la parte más importante, chicos. Solo margarina. ¿Hay alguna persona que bate la margarina con el azúcar directo? No, no les recomiendo, porque es que la máquina sufre. Así sea una batidora grande, yo siempre la trabajo solamente. Hasta que haya blanqueado. Una vez que llegó más o menos a este punto, y si puede ser un poquito más, mejor todavía, porque eso me permite un queque más, más suave y más esponjoso, ¿ya? Llevamos sobre todo de las paredes hacia el centro, ¿ve? Le voy a agregar el azúcar en dos tiempos. Cuenta a cuenta todas, cuando se va, el todo y el otro. Ok, chicos, miren. Miren, ya está blanca, suave, cremosa, le agrego la mitad. Ya no sufre la máquina, para nada, miren, suavecito. Pero, no sé si ustedes han visto, a veces en utilísima, en cable o en algún canal, ponen la margarina o el azúcar, a veces también en las clases esas que dan en el Face, ponen la margarina en el tazón, ponen el azúcar todo junto y empiezan a batir. Y la pobre batidora está, se malogra. Y cambia acá, ¿no? No le pasa nada, está suavecita. Una vez que ya le, ya se suavizó más, le agrego la otra parte de margarina. Más o menos unos tres minutos de batido, entre margarina sola, la mitad de azúcar y la otra mitad de azúcar. Entonces, miren acá, le agregamos la otra mitad de azúcar. Mezclamos para que no salga disparado. Y no sufrió para nada la máquina. La base es un buen batido. ¿Qué es lo que me permite un buen batido? Un buen batido me permite un queque aireado. Un queque que tiene más burbujas. Entonces, al momento de que va a crecer, me va a permitir levantar más porque tiene aire dentro del batido. Le sacamos el impuesto, qué miserable el profe. Y 20 minutos en el hielo. Ya lo tengo acá, lo voy a sacar para poder trabajar. Por si acaso, tengo la masa del pan. Miren cómo, miren cómo van, cómo crecieron. Miren, miren los panzotes. No son pancitos, son panzotes, eh. Está yendo bien, ¿ven? Ahora, a subirle un poquito la temperatura porque todavía no está pintando. Le acabo de subir un poquito más. Muy bien, chicos. Ya vieron cómo nos quedó nuestra masita. Y voy a terminar con este queque para avanzar. Miren, ¿qué más dice la receta? ¿Qué más dice la receta? Ah, también la sal. Me olvidé echarle la sal. Debería haber echado la sal ahí, no hay problema. Porque igual se va a disolver. Crema la margarina con el azúcar y la sal hasta que doble su volumen. Ya está. Sermir la harina con la meicena, la cocoa repostera, negusa, bicarbonato. Ya está. Miren, vamos a servir la harina. Acuérdense que es harina pastelera o harina sin preparar. O harina 4 segundos. Entonces le voy a agregar la cocoa. Le acabo de echar la harina, la cocoa, el polvo de hornear y el bicarbonato. Ya la masa del pan, ahorita vamos a trabajarla. Entonces, ¿qué tenemos acá chicos? Tenemos la harina, cocoa, polvo de hornear, bicarbonato. Ya está. Y ahora vamos a coger y mezclar. Paso número 3. En un tazón mezclar los huevos, la leche y esencia. Vamos a mezclar la leche, los huevos, dos huevitos. Normalmente, como dijo una niña, porque algunos le echan aceite y un poquito de maicena. Normalmente es para que quede un poquito más suave. Pero, ya está. Le acabo de agregar la esencia de vainilla, los huevos y la leche. Mezclamos. Tenemos lo líquido, lo seco y en la margarina. Y acuérdense que la margarina todavía está, el azúcar entera. No necesito que se disuelva chicos, ¿ah? No necesito que se disuelva. Y lo que vamos a hacer es intercalar. Vamos a echar primero harina. Miren que está casi entero. ¡Ojo! La torta de pellear, como dice una niña, lo pueden hacer de vainilla o lo pueden hacer de chocolate. No hay ningún problema. ¿Ya? Sino que... Pero, me va a quedar mejor con una de chocolate para que se note la diferencia. De la crema volteada, que es un color crema, ¿no? Contra una base de torta de chocolate o un queque especial de chocolate. Mezclamos primero harina. Mezclamos harina. Que se mezcle. Siempre primero harina. Si le agregó el líquido, se corta. Entonces, ahora sí le agregó el líquido. Le agregó el líquido. Mezclamos. Primero harina. Esto se llama intercalar la harina con el líquido. Empezamos y terminamos con harina. Primero harina y ahora líquido. ¿Qué sigue? Harina. ¿Qué se puede hacer con la batidora? Sí. También se pueden ayudar con la batidora. Pero te voy a recomendar para que te dure más tiempo hacerlo con la espátula de gel. ¿Ya? Entonces, ahora me toca harina. Harina. Mezclamos. Miren, ya tengo una masa más homogénea. Harina. Es en este momento donde se termina de disolver tanto la sal como el azúcar, chicos. Ya se acaba de disolver la sal y el azúcar. Ya tengo lista la primera parte. Voy a parar y vamos a terminar el pan y después hago la crema volteada, chicos. Miren, le agrego el líquido. Ya tengo la masa del queque. Ahora terminamos con harina y se acaba. Ya tengo mi masa del queque. Lo vamos a dejar a un costadito y viene la preparación más sencilla que es la masa de la crema. Volteada. Que ahora la van a ver. Ya está. Miren acá, chicos. Me quedó mi masita. Si quieren, lo pueden hacer de vainilla. Pero ya tienen una muy buena opción. No está como cortado. Está excelente. Y la vamos a reservar. ¿Ya? Ok, chicos. Ya tengo la masa. No ha crecido. No quiero que crezca. Acá no quiero que crezca. Este método se llama, ya les dije, autólisis. Que es el método de amasado por reposo. ¿Ya? Entonces, ahora, miren. Miren acá. Lo que quiero que vean es, miren cómo cogió el punto gluten. Y eso normalmente se llega cuando uno lo hace en la máquina. Miren, ¿qué cosa es punto gluten? Cuando tú lo estires y no se rompe. Miren. Esto se llama punto gluten. ¿Ve? Miren, ¿ve? Bien estiradito. ¿Ve? ¿Cómo me queda, eh? ¿Ven? Ahora sí. Está un poco seca. Le vamos a agregar agua. Y lo vamos a amasar un par de minutitos. Ya un par de minutos. Entonces, ya Jesúsito viene acá. Y amasamos un par de minutitos más. Esto ya es adicional a la receta, chicos. Eso es adicional a la receta. Eso es adicional a la receta. Cuanto más agua se puede echar, mejor todavía, chicos. Cuanto más agua se puede agregar, mejor todavía. ¿Puedo lechar un par de minutitos más? No, no, no. Si echamos leche ahorita, la masa como que vuelve a cero. Tienes que amasar nuevamente para que no. Coja punto gluten. Ya. Ya está, chicos. Miren acá. ¿Ve? Miren, vamos a pesar la masa. Y esa masa, según la receta, la vamos a dividir en 12. Pesa un kilo 145. Mil ciento cuarenta y cuatro entre doce. Noventa y cinco gramos. Entonces, vamos a ver acá. Noventa y cinco gramos. Miren acá. Ya no se pega nada. Con ese poquito de aceite se arregló la... Se arregló la... La masita. Vamos a pesar doce pedacitos. Doce porciones para que vean cuánto nos... Cuánto crecen nuestros pancitos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a formar las prensas, ¿ya? Voy a formar las prensas. Vamos a agarrar y hacer lo siguiente. Y ahora sí, comenzamos en orden. Presten atención. Miren cómo lo vamos a hacer, ¿ah? Vamos a embolar. Miren acá. Vamos a embolar así. Lo vamos a presionar y juntar. Y luego cortamos. Así va. Uno. Otra vez. Embolamos nuevamente. Le damos la vuelta. Y vamos juntando todo hacia arriba, ¿eh? Y eso luego lo voy a mantener siempre hacia abajo. Ya está. Acá. Esta partecita, miren, donde está la cesárea. Si se puede ver, que tapea. Ahí la voy a mantener hacia abajo. Y agarramos y hacemos lo mismo acá. Miren, presionamos. Agarramos y flotamos. Claro, no se ve ahí. No se ve cómo lo hemos hecho, pero ahora te lo voy a mostrar, ¿ya? Miren acá. Embolamos. Le damos la vuelta porque esta parte es la parte más lisa, más bonita. Acá está la parte más fea. Entonces esa parte la vamos a llevar, a jalar de los lados ahí. Juntamos. Y luego frotamos. O sea, la vamos a ir estirando. Vamos a dejar aquí a un costadictro. Ya está. Hacemos lo mismo. Embolamos. Le damos la vuelta. Presionamos. Juntamos de los lados hacia el centro. Y luego hacemos rodar. Vamos a hacer una trenza de cuatro puntas. Esta fue la primera, siempre en orden. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Ok. ¿Qué voy a hacer? Acuérdense que dividimos en doce porciones, pero al final me van a salir solo seis trenes. ¿Qué hago? Miren, vamos a agarrar y estirar. Cuando ya reposa, la masa se deja estirar más fácilmente. Entonces, una vez que hicimos esto, vamos a estirar y sacar, miren, punta. Así, apenas. Ahí. ¿Ven? Casi del mismo tamaño, pero en las partes de los extremos, un poquito más cercano. Lo mismo acá. Y me afrotamos y hacemos esto, ¿eh? Muy bien. Vamos a colocar en forma de una X, en forma de una cruz. ¿Y qué es lo que hago? Presten atención. Vamos a agarrar de los lados. Miren, el que está abajo y cruzamos. La mano derecha termina abajo. Con la izquierda cojo arriba. Miren, con la izquierda cojo acá. Cruzamos y esto va a terminar de izquierda abajo. Manteniendo siempre la cruz. Derecha, abajo. Y con la izquierda, abajo. Derecha, abajo. Izquierda, abajo. Derecha, abajo. Izquierda, abajo. Y así terminamos. La primera trenza. Ya está la primera trencita. Esa es la que sí. Así va a la lata. Así se nota la diferencia. Es abismal. ¿Ya? Miren, así empieza y ahí termina. Casi cuatro veces su volumen. ¿Ven? Cuatro veces su volumen. ¿Ven? Miren, miren. Miren, miren. Ya, una trenza de chocolate. ¿Ven? Suavecita, esponjosa. Miren, miren, miren. Miren. Miren ahí, sí se nota, ¿eh? Suave. Y así se va a mantener mucho tiempo. ¿Y ya vieron? Ya están empezando a crecer los pancitos. Ya están empezando a crecer los panes. ¿Ya? Cubrimos con un plástico. Pueden hacer con la chipa de chocolate, con los drops. Aparte que son súper económicos, súper, súper económicos. ¿Ven? Van a comer algo preparado por ustedes mismos. Pero con un producto que tiene huevo, tiene leche. Lamentablemente en las panaderías es más colorante y es en serio y es la verdad. ¿Ya? Entonces uno porque son más comerciales. Ustedes saben que para la casa es algo especial. Entonces, ya vieron cómo quedó. Después de dos horas salieron unas trenzotas. Miren acá. Salieron las trenzotas. Suave, miren. Suave, ¿eh? Suave, miren. Suavecito. Y eso se va a mantener así hasta por unos cinco días. Voy a hacer mi caramelo. Miren acá. Pero yo ya tengo uno listo. Tengo uno listo, ¿ya? Entonces voy a hacer solamente azúcar. Y miren, voy a enseñarles cómo lo vamos a desmoldar. ¿Ya? Ya lo preparamos previamente porque demora para hornear una hora. Imagínense esperar una hora y después esperar unas dos horas para que pueda desmoldar. Yo ya tengo la masa acá lista. Lo voy a desmoldar en una basecita. Le damos la vuelta. Un, dos, tres. Ya está. Crucen los dedos, chicos. Y ya está. Ahora, simplemente vamos a cortar porciones. Voy a llevar el azúcar a fuego. Y vamos a mover constantemente. No tiene agua, no tiene nada, ¿ya? Solamente es azúcar. El molde que voy a utilizar para media receta es 25 por 25. El molde que voy a utilizar es 25 por 25 para que tenga una altura como para bocaditos, chicos. Miren, se está empezando ya a disolver. ¿Ven? Vamos a ir cuidando poco a poco. Lo que debemos de tener siempre cuidado es en las paredes. Las paredes es que debemos de ir cuidando, chicos. Las paredes vamos a ir moviendo porque es lo primero siempre que empieza a quemar. Una vez que ya toma color, debajo el fuego. Ahorita está a fuego, se podría decir máximo. ¿Ya? Vamos a mover acá. Miren. Cuando se prepara un caramelo solo con azúcar, se puede mover y mover y mover y mover y mover. No le pasa nada. Pero cuando hacemos el caramelo con agua, que también se hace, entonces ahí sí no se puede meter la cuchara de madera, ¿ya? En este momento trato de desprender ese caramelo que está en el cucharón, ¿ven? Porque si no después termine y me va a quedar el caramelo en el cucharón. Acabo de sacar y ahora sí, muevo. Cuando ya llegue a este punto, le voy a bajar el fuego. Miren acá, le bajo el fuego. Vamos a agarrar y bajarle el fuego. Le acabo de bajar el fuego. Tampoco al mínimo, pero ya le bajamos. Ya le saqué el caramelito que tenía el cucharón. Pues suficiente. Ahí queda. ¿Ya? Ahí queda. Ya. Miren. Que se disuelva y ahí queda. No más color, chicos. No más color. Ahí me quedó. Lo que voy a hacer ahora es traer el molde y calentar. Miren, voy a calentar el molde. Ya está. Vamos a agarrar y echar ahí. Ya está. Miren, ya se está calentando el molde y voy a echar el caramelo acá. Apagamos. Ahora sí ya lo apago. Ya apago. ¿Ven? Lo apague y empezamos a hacer correr. Ya se apagó. Un plantecito de estos de silicona. Entonces vamos a echar los huevitos acá. Lo vamos a batir sin levantar espuma. Pásame un batidor de alambre. Tres huevitos. Tres huevitos. El verdecito. Algo que es muy importante, chicos, es lo siguiente. Presten atención. Vamos a agarrar acá y... Mezclamos bien. Ojo, mezclar. No batir. Si yo levanto, miren acá, hacemos esta operación. No quiero eso. Se llena demasiada burbuja. Lo que hago yo es mezclar. O sea, en forma circular. Sin levantar el batidor. Sin levantar. No quiero llenar de burbujas. Esto no. Y nos vamos a mover mezclando. Ya está. Dice, batir ligeramente los huevos sin levantar espuma y mezclar con la leche. Entonces ya, ahora le voy a agregar la leche evaporada pura, pura, pura. Ya está. Mezclamos. Le agrego el agua. Ya se mezcló. Se mezcló súper sencillo, súper fácil. Pero si no hubiera mezclado primero los huevos para que se integre con la leche, hubiera sido muy difícil. Le estoy echando el agua. Le voy a agregar azúcar. Y le agrego un toque de esencia de vainilla. No mucho. Para que no me cambie demasiado el color. Miren acá. Yo ya tengo mi molde acaramelado. Claro que lamentablemente este molde, por si acaso, no es el molde que normalmente se usa para quique. Esto lo utilizo para baño maría. No tenía a la mano. Voy a tener que comprar urgente este moldecito. Voy a echar la masa primero. Escúcheme bien. Voy a echar primero la masa de chocolate. También le hice en la torta invertida, Jesús. La imposible, chocoflan y la torta invertida. Invertida ¿por qué? Porque van a ver que va a cambiar de posición. Miren. Voy a echar primero la masa de la torta del queque abajo. Y cuando va al horno, va a cambiar de posición. Vamos a echar encima la crema volteada. Y lo que va a suceder es que va a cambiar de posición. Miren acá, chicos. Al colador. Miren. Cuando se desmoldó, chicos, cuando se desmoldó, la torta estaba encima. ¿Por qué sucede esto? Tengan en cuenta que esto es líquido y lo de abajo es grasa. Dentro de un momento va a flotar o va a subir lo que viene a ser la torta. O sea, voy a dejarlo unos 10 minutitos y eso flota. No es necesario esperar para llevar al horno a que flote. Y automáticamente lo que hago yo es, miren, baño maría. Baño maría. Tengo papel abajo. Papelito abajo. Colocamos así. Ya colocamos ahí y listo. Va a flotar. Pero como les dije, no es necesario. Escúchenme bien. No es necesario que flote. Ya lo puedo meter así, pero ahorita van a ver que ya va a empezar a flotar. Ven, ya está empezando a flotar por ahí. Muy bien, chicos. Nos queda entonces acá nuestros panzotes. Son panzotes, miren, no son pancitos. Y son suavecitos, miren. Son suaves, ¿eh? Ya con chocolatito, ¿ven? Y acá tienen sus chocoflan, la torta imposible, la torta imperial, como quieran llamarlo. ¿Ven? Y sobre todo que son suavecitos. Son mojaditos. El que es mojadito, miren ahí. Ya, ahí está. Ok, chicos. Un placer enorme. Me despido. Muchísimas gracias. Cuídense, cariños. Y lo mejor para ustedes. Que tengan una bonita semana.